Soy Colombia Hoy y esto es El Controlador Hoy le haremos El Controlador a Pacho Santos, sí, al periodista y político, quien así era en sus inicios Que se destinaron que se arme allá abajo en la Armada Y que a las 7 de la noche, que es la hora de cierre de la edición Tierra La que se va para afuera de Bogotá, esté cerrada, no haya ninguna página por llenar, y eso es todo Luego Francisco Santos dejó su carrera en el periodismo e inició una carrera política Donde fue señalado de haberse reunido varias veces con Carlos Castaño, Freddy Rendón, el alemán, Rodrigo Tobar, Jorge Cuarenta y Salvatore Mancuso Salvatore Mancuso dio declaraciones en las que mencionó que el embajador propuso que crearan en Bogotá una estructura paramilitar A la que él mismo bautizó como bloque capital Me preguntó, bueno, ¿cómo va Carlos con la propuesta que le hice de la creación del Frente en Bogotá? Nos tomamos unos pocos tragos ahí donde le estuve acompañando Y le dije que no era conveniente que me vieran porque en Mayotá ya la gente conocía mi actividad con la autodefensa Me felicitó, me felicitaron a las tropas por la acción ¿Hizo esta propuesta en una forma seria? ¿Cómo no doctor? A ver, la reunión transcurría entre risa y serio cuando el doctor Francisco Santos le hace esta propuesta al comandante Castaño Bueno, no solamente Carlos, sino los que estábamos presentes nos sorprendimos El extraditado Don Berna lo ratificó en esta carta que el ex líder le envió a la justicia colombiana Allí dice textualmente Recuerdo cuando Salvatore Mancuso denunció públicamente hoy al vicepresidente Francisco Santos Y a su primo Juan Manuel Santos por solicitar a las autodefensas la conformación de un bloque en Bogotá Apoyada por ellos mismos desde la institucionalidad del estado Hecho del cual soy testigo privilegiado por el rol que cumplí dentro de las autodefensas Además, Mancuso en entrevista para RCN vuelve a ser enfático en las acusaciones contra Pacho Santos O sea, se ratifica en que ellos, Francisco Santos pidió la ayuda de ustedes para fundar un bloque de capital en la capital del país Sí, claro que sí, lo dijo, lo dijo entre chanza En Bogotá hay que crear un bloque de capital Un bloque, no capital, que combata a la guerrilla en la capital de la república Y como chanza o chiste, Castaño le dijo un bloque de capital y le dijo que era el comandante de ese bloque Y me dijo, no, no, ¿cómo se le ocurre que podría estar vinculado a una situación de eso? La fiscalía no le creyó a Salvatore Mancuso Y como dijo don Berna en su carta ¿Cómo creerle a delincuentes? ¿Por qué cuando hablamos de senadores, alcaldes y diputados si nos creen? El concuñado de Carlos Castaño declaró ante un fiscal que le entregó dos cartas del exjefe Castaño a Pacho Santos Pero este hecho no es recordado por el ex vicepresidente Se le olvidó, pero según Mancuso, esto decía una de las cartas Voy a enviar una carta a Pachito Diciéndole que se iba a dar creación al bloque de capital Con el pedido que hacía el señor Francisco Santos Jorge 40, otro exjefe paramilitar Escribió un borrador para un futuro libro Acerca de su vida como militante Allí menciona que Pacho Santos era insistente con Mancuso Sobre la creación del bloque en Bogotá Por su parte, Pacho Santos en 2020 Compartió un comunicado a la opinión pública desde Washington Desde allí expresó que las palabras de Mancuso Son solo palabras sin pruebas Y en 2023, tras la reiteración de Mancuso Sobre estas acusaciones Dijo que no le interesaba confrontar con un personaje como Mancuso Ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque Pues Revista Semana publicó Ahora Minga Indígena se toma la sede de Semana Se encuentra en el interior del edificio A lo que Pacho Santos respondió Hay que sacarlos a las malas Si no, es el comienzo del fin de la democracia Una bomba a El Espectador O la toma de Revista Semana El parecido de los narcos con la Minga es evidente Cierto, ir al Cauca es ir al epicentro del narcotráfico Entregar espacios como este es entregar la democracia Hay que enfrentarlos igual a como ellos lo hacen Sin miedo Por lo que el congresista Pedro Suárez respondió Doctor Fachito, para esas convoque al bloque capital Y Gustavo Petro se sumó diciendo No amigo Pacho El parecido de los narcos no es con la población indígena El parecido de los narcos es con los fundadores del bloque capital Es más, los narcos fueron los fundadores del bloque capital ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Pues mire, yo les soy sincero Yo creo que aquí llegó el momento De decirle a los estudiantes Y a todos los que se quieren tomar las vías Decirles a ustedes Protestan por fuera O van a enfrentarse durísimo Con el brazo de represión legal del Estado Aquí hace falta innovar Lo dijo la ministra La alcaldesa de Bogotá Con armas no letales Como esas que pues se ponen a los Les meten voltios a los muchachos Y el muchacho cae Lo catan, lo ciclan Y se lo llevan arrestado por Interferir con una vía pública La ley de orden público Y la ley de seguridad ciudadana Permite esas cosas ¿Cuándo la va a estrenar el gobierno? Mucho me temo que viven dormidos en los laureles Viven dormidos en la poca crítica que existe Por lo menos en la prensa bogotana Y que pues mientras tanto El país poco a poco se incendia Y el país poco a poco le mide el pulso A un presidente que no le gusta enfrentar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!